Estanislao Figueras fue el primer presidente de la famosa primera república española en 1873. Había dejado el trono Amadeo I. Y don Estanislao, un hombre nacido en Barcelona, se presentó en aquel famoso consejo de ministros en el que les dijo a sus ministros aquello de «estoy hasta los cojones de todos nosotros». Por la tarde cogió un tren a París y se marchó. Ya no le pudieron encontrar. Por eso fue el primer presidente de la república española. Inmediatamente vino otro. Esa frase fue una frase mítica. Es una frase que ha quedado para la historia. Probablemente Mariano Rajoy esté también hasta los bigotes de todos nosotros. Incluido él, claro. Pero Mariano Rajoy tiene en este momento una papeleta histórica. Tendrá que lidiar y va a tener que lidiar con un problema que él mismo ha dejado pudrir. Por su inacción. Pero también ha generado una grandísima oportunidad. Muchos españoles se están abriendo los ojos, incluidos los españoles catalanes, como los españoles vascos o los españoles gallegos o valencianos, respecto a cuál es la auténtica naturaleza del nacionalismo radical, ultra, que practican en este momento algunos catalanes. Ese nacionalismo que corre el riesgo de extenderse como un virus a toda España y que puede acabar con nuestra unidad y también, por qué no, con nuestra convivencia, con nuestra paz y con nuestra libertad. Mariano Rajoy puede, insisto, y tiene una oportunidad, dejar ya la presidencia del Partido Popular, dar el relevo a una persona nueva, con fuerza, con nuevos bríos, con limpieza y plantear lo antes posible unas elecciones generales que, sin duda, el Partido Popular con otro líder podría ganar por mayoría absoluta. Eso daría la fuerza suficiente al electorado más moderado de este país, más tranquilo, para dar un vuelco a esta situación. Lo contrario va a generar, sin duda alguna, una grandísima posibilidad para que un nuevo Frente Popular, una nueva izquierda unida al nacionalismo, una nueva izquierda extrema, unida al nacionalismo extremo, se apoderen de nuestras vidas y de nuestro futuro. Esa es la oportunidad. Hasta pronto, amigos. Gracias.